Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Entrenamos Juntas. Yo soy Noe y hoy os traigo un entrenamiento full body. Vamos a trabajar todo el cuerpo y sin saltos. No vamos a repetir los ejercicios, sino que van a ser diferentes y trabajaremos durante 45 segundos y descansaremos 15. Si te gustan mis vídeos, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanilla. Y ahora, si estás lista, ¡vamos allá! ¡Hoy entrenamos juntas! ¡Empezamos! Primer ejercicio, sentadilla y crack. Sentadilla y crack. Ahí, recordamos cuando hacemos la sentadilla, la coltura baja alineada, las rodillas no se van hacia adentro. Venga, ahí, a un lado y otro. Venga, bajamos, a un lado, sentadilla, y dos. Venga, bajamos, a un lado y dos. Venga, un segundo más. Una más. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es sentadilla, cinco, abajo, y subimos. A un, dos, tres, cuatro, cinco, y arriba. ¿Vale? Comenzamos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, sube. Un, dos, tres, cuatro, cinco, arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, arriba. Un, dos, tres, 4, 5, 5, 20 segundos, 2, 3, 4, 5, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, arriba y 1, 2, 3, 4, 5, arriba, muy bien, pues ahora nos ponemos para hacer planche y subo a rodillas, primero vamos a trabajar con una pierna y después vamos a hacerlo con la otra, 1, 2, y empezamos, vamos, delante, movimiento controlado todo el tiempo, las rodillas se llaman lineadas, si no se valen hacia adentro, mantén la columna y la zona cervical y la zona vertical, todo desde la cabeza, caemos, voy atrás, y lejos, atrás, y lejos, aquí, un poco más, 10 segundos más, trabajando con la pierna, ahí, muy bien, pues ahora mismo ejercicio, pero del otro lado, recordar eso, que cuando sumo una ruña no se va a descargar, tiene que bajar, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 18, 19, 23, 14, 15, 26, 24, 27, rapidito, 28, 14, 20, Muy bien. Y ahora vamos a hacer un curti para que los ejercicios los colocamos en las manos y nos ponemos de puntillas. Vamos. Vamos. Bajo. Bien. Siento. Bien. En goma. Y en goma. Recordamos el debados que nos sacas. Mantenemos la repita, la columna alineada. No hay que dejar caer la pelvis. A ver esto. Y el barrio. Pon. Pon. Quiere botar orden. Venga. Brazos. Vuelve. Cuatro. Quede. Pon. Venga. Y ahorita unos más. Brazos. Y vas. Y vas. Y vas. Muy bien. Para el siguiente nos vamos a colocar en posición de sentadilla insométrica. Le damos a un lado. Y a otro. Pero todo el tiempo en la posición de sentadilla. Es cuatro. Ahí. Y abajo. La columna se mantiene alineada. Voy de un lado a otro. Llevando eso. La rodilla alineada con el pie. Y bajamos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Permanezco hacia abajo. Y me cuesta mucho. Puedo quedarme un poquito más arriba. A un lado. Y a otro. Venga. Trabajamos ahí. Nota. Como están trabajando tan tan. Los piernas. A un lado. Otro. Veo. Etcéndico. A un lado. A otro. Vamos. Que OTAN. Ahora. Lo que hacemos. Baja desde. 1, 2, 3. Arriba. Venga, 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Y subo. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Cambio de pierna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Venga. 1, 2, 3. Último. Venga. 1, 2, 3. Muy bien. Pues ahora vamos a borrar los locados en posición de sentadilla. Un poquito ancha. Y desde ahí mantenemos lo que hacemos es elevar los calones. Venga. Pues nos colocamos y empezamos. Elevamos talones. Mantenemos todo el tiempo la columna alineada. Y desde ahí. Venga. Trabajamos. Notamos ahí como las piernas trabajan. Trabajamos también el fríceps. Surar, ¿vale? Es el melón. Venga. Sigo ahí un poquito más. 20 segundos. Venga. Vamos ahí. 10 segundos. 10 segundos. Vamos ahí como se calientan ahí los muslos. ¿Cómo están trabajando? Muy bien. Pues ahora vamos a hacer flexiones. Hago la flexión y me vengo atrás. Que no puedo hacer la flexión desde los pies. Hago desde las rodillas. Y me vengo atrás. Vamos allá. Flexión y atrás. Flexión y atrás. Recordamos. Llevar muy estimada la zona abdominal o lo que sea que la zona local. La zona cervical alineada. Y si no puedo. Apoyo las rodillas. Trabajamos. Ahí. 20 segundos. Retando. Perfecto. Pues ahora. Vamos a hacer. Paso. Espar, con dos sujetos. Camino. Dos puntos. caminos, dos, vamos allá, dos, paso, un, dos, paso, dos, venga, vamos dando pasos, un, dos, ahí, con las mismas patas, ya sabéis, las rodillas no se van a ir adentro, mantengo que no se va a ir adentro, el brazo no es dominado, venga, paso y dos, paso, dos, uno, dos, quince segunditos, venga, cinco segundos, muy bien, pues ahora volvemos a hacer un trabajo de estancada, en el que vamos a hacer delante y atrás, delante y atrás, primero con la pierna y después con la otra, voy delante, controlo y atrás, delante, lo mismo, ya sabemos, importante control, que tengamos bien alineada toda la cabeza, toda la columna, la cabeza, y al bajar, bajamos, con control, adelante y detrás, sin que las rodillas se vayan hacia adentro, vamos ahí, un poco más con esta pierna, muy bien, pues ahora mismo ejercicio con la otra pierna, estamos, empezamos, 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 empezamos 10 segundos. Muy bien, nos vamos a embargar en el suelo y vamos a hacer un gran ejercicio, ¿vale? 3, 2, 1, vamos, empezamos. No bloqueéis la respiración, si no lo estás en la zona vertical, simplemente deja de la cajita abajo. ¡10 segundos más! Muy bien. Bien, pues ahora vamos a colocarnos la plancha y llevamos la rodilla al codo contrario. Entonces, aquí, y ahí ya, y vamos. No bloqueéis la respiración, cuando llevamos las rodillas al codo. Vamos, empezamos a ir debajo de los hombros y empuja hacia el suelo. ¿Vale? Vamos a activar la clima ahí, para que podamos dar las aslas. Muy bien. Pues ahora, vamos a hacer caminar desde el punto. No tenemos la posición arriba, llegamos pierna, pierna, vuelvo, vuelvo. ¿Vale? No tenemos siempre la posición ahí elevada. Ahí, voy, voy. La pelvis no cae, la zona cervical no recibe carga, sino que la cae hacia los talones y la zona del nerviosón. ¿Vale? Que hay que descapular. Pues ahí, bien activo el gluteo. Voy, voy, vuelvo, vuelvo. Puedo dar pasos más pequeñitos. Si veo que me gusta mucho, pues simplemente un paso pequeñito. ¿Vale? ¡Va bien! Venga. ¡Vamos! Queda nada. Venga, ella. Muy bien. Pues ahora. Venga, ella. Vamos abajo. Nos vamos a colocar en la posición de plancha. Lo que hacemos es girar el camino. ¿Vale? Vamos allá. Ahí. Me cuesta mucho hacerlo desde los pies. Vamos yo a la rodilla. Y ahora vamos. ¿Vale? Acompaño movimiento. Lento. Con. El corriente de la cabeza. Con. Y los brazos. Buenos. Bien. Con la mirada. Nomás. Diez segundos. Vamos. Y ahora. Cambiamos. Vamos. Entonces nos colocamos. El codo. El codo que se debajo del hombro. Subo. Descansa. Desde ahí. Me quedamos. Tengo la mano. Y con la misma. Tengo la mano. Y con la armada. Y con la misma. Tengo la mano. Y con la misma. Ok, pues ahora nos vamos boca abajo y desde aquí levantamos brazos, piernas llevo brazos arriba, vuelvo otra vez a la pasión inicial, vale, para levantar activo bien los glúteos y activo la zona abdominal para que haya un control de la extensión lombar, subo y mantengo la cabeza alineada, venga 15 segundos muy bien, pues ahora, desde esa posición vamos a dar patada, dos pernas de rodillas de delante y patada arriba, activo bien el glúteos cuando subo la pierna arriba y la zona abdominal volvemos otra pierna y patada, así, pasamos la pierna y luego cambiamos, 30 segundos muy bien, pues ahora, hacemos el mismo ejercicio pero con la otra pierna colocamos, si me costas mucho estar en esta posición, lo podemos hacer desde apoyo, desde los glúteos, desde los delazos, los delazos, vale, voy, activamos bien el glúteo, las ¡Lan,an,an! ¡Venga, un poquito más! ¿Es muy bien? Pues ahora nos colocamos en posición de plaza y lo que vamos a hacer es abrir y cerrar bien, ¿vale? Si nos gusta mucho, lo podemos hacer desde la rodilla. Bien. Posición por los debajo de los cómulos, abro y cierro. En esta posición, desde el juego, pues lo que hacemos es desde las rodillas. Siempre manteniendo bien alineado toda la columna, la cabeza. Ese es un ejercicio con control. Perfecto. Vamos allá. Un poquito más. 20 segundos. Muy bien. Nos ponemos de nuevo bien. Estadilla. Y ahora que hacemos, ¿qué es? Vamos a la rodilla. Vamos a la rodilla. Voy a la rodilla. ¿Vale? Vamos a la rodilla. Centro, vamos a la rodilla. Venga. Sentadilla. Dentro. Sentadilla. Venga. Sentadilla. ¿Ven? Sentadilla. Sentadilla. Ven. Eh, Un poco más. Muy bien. Es que hay un poquito. Vamos a hacer ahora. Bajo, camino, hago la flexión y subo. Paro con la flexión, si no puedo. Desde las rodillas. Venga, va. Camino, flexión y vuelta. Ya. Va. Camino, flexión. Si no puedo, apoyo las rodillas. Venga. Flexión. Arriba. 20 segundos. Flexión. Arriba. Muy bien. Pues ahora nos vamos al suelo, lo que vamos a hacer es el gran estrella, ¿vale? Nuestra tan, lo hacemos, ¿no? Claro, echamos el aire, cuando juntamos la mano, como si quiera. No bloquee la respiración. No bloquee la respiración. Bien, pues ahora nos queda el último ejercicio, lo que vamos a hacer es el de plantas, subo, traigo pierna, vuelvo atrás, y va, ¿vale? Vamos, ven, subo, subo, vuelvo atrás, ven, y bajo brazo, arriba, muy bien, es el último ejercicio. Venga, venga, ya podemos, vamos, ahí un poquito más. Hoy trabajamos todos los cuerpos, brazo, pierna, core, vamos allá. Ahora, nos queda el último 10 segundos. Venga, venga. Muy bien, enhorabuena. Hemos hecho una estación full body, hemos trabajado todos, así que, perfecto. Ahora no olvides estirar un poquito. Nos vemos en el próximo entrenamiento.